Siguiendo el ejemplo de Izebukechayange, el primer ministro indio Narendra Modi ha empezado una campaña para limpiar su país. La iniciativa Swachabharata Villan, Desafío para una India Limpia, arrancó en medio de las celebraciones por la fecha de nacimiento de Mahatma Gandhi este jueves. El jefe de gobierno barrió un tramo de tierra en Nueva Delhi y designó a nueve personas destacadas a tomar parte en dicha campaña. Los participantes deben subir a una red social la foto de un lugar sucio y el video de cómo lo limpian y desafiar a otras personas a hacer lo mismo. Es muy triste que más del 60% de la gente siga defecando a la intemperie. Me duele ver a las madres e hijas hacer lo mismo. Por lo menos podemos hacer esto para ellos, afirmó Modi en un discurso en el marco la campaña, Informa Indian Express. El equipo informático del partido BJP está trabajando con Twitter, Facebook y Youtube apuntando a niveles de divulgación de la viral Izebukechayange, según medios locales. El primer ministro espera involucrar a todo el país, por lo que la campaña durará cinco años y terminará el 2 de octubre de 2019.